Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid porque han regresado las ruedas de prensa de Ancelotti Si señores, ya ha regresado el Real Madrid Por cierto, imágenes del entrenamiento de hoy con Arda Guler y compañía Pero bueno, vamos video Madrid retumba, somos fuerte, soy madridista hasta la muerte, mi suerte Kroos, Braille, Vinicius, Esperanza, Champions League, la gloria avanza Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid Sí, Ancelotti habló en rueda de prensa, ya pongo la rueda de prensa Pero comentar, por fin regresa el Real Madrid, estaba hasta los cojones de la UEFA aburrida League Y de la, ¿cómo se llama? Y la eliminatoria para el Mundial Estoy hasta los cojones, en serio Tengo ganas de ver al Real Madrid, lo único que me importa es el Madrid y nada más Aquí se puede ver a Arda Guler entrenándose y rodeado de Mendy Mendy que posiblemente pueda jugar de defensa central porque es una de las opciones Ya que la directiva no quiere fichar a nadie Aquí se puede ver a Jude, Víctor, William Bellingham con la rodilla lastimada Pero él siempre está activo, viene de hacer muy buenos partidos con Inglaterra Y, pues obviamente vamos a escuchar a Carlo Ancelotti en rueda de prensa Porque tiene muchas cosas que decir Habló acerca de Mbappé, de Vinicius y del Real Madrid ¡Vamos a ello! Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión ¿Cómo están los internacionales? ¿Cómo está el Real Madrid antes de una visita a Butarque, al Leganés? Un rival complicado Sí, el equipo está bien Han vuelto lo que ha jugado con el equipo nacional en buena forma, en buena condición, sin problemas Creo que lo que han estado aquí han trabajado bien Tenemos que confirmar las buenas sensaciones que hemos tenido en el último partido Creo que, obviamente, empieza un ciclo de partidos muy, muy importante para nosotros Queremos empezarlo bien Las sensaciones son buenas Ojalá mañana pueda salir un buen partido Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Herrera de la cadena Voy a preguntar por el 12 de mañana frente al Leganés Pero, con las lesiones, lo normal sería ver a Valverde de lateral derecho Y a Asencio de central con Rüdiger Es una opción, sí, es una opción Hay otras opciones que hemos probado en este parrón Mañana intentaré elegir las mejores opciones posibles para el equipo Hola, Carlos ¿Qué tal? A tu derecha, Fernando Burgos en la cero Llevas 308 partidos con el Madrid y he estado mirando datos ¿Has hecho jugar a 20 canteranos? ¿17 debutaron contigo? Solo uno está en la primera plantilla y se ha mantenido porque es una leyenda Que es Dani Carvajal ¿Tan difícil ha sido darle minutos a estos canteranos? Porque he estado mirando y el que más minutos ha jugado contigo es Miguel Gutiérrez Trescientos y pico y el que más partidos Nicopaz 8 ¿Es tan difícil darle oportunidades a los chicos de abajo? No, no es difícil, es bastante sencillo Para mí, para mí, el objetivo, la responsabilidad que tengo yo de meter el mejor equipo posible En todos estos 308 partidos intentados de meter el mejor equipo posible ¿Han estado dentro canteranos? A veces sí, a veces sí Dicho esto, la cantera es una parte muy importante de este club Bueno, aquí entro yo Voy a entrar rápidamente porque si quieres meter al mejor equipo posible ¿Por qué dejas a Arda Guler en el banquillo? Sabiendo que Modric tiene casi 40 años y que a veces se arrastra por el campo Con todo el respeto de Luka Modric, que es una leyenda y todos sabemos lo que es Modric a veces no puede con las piernas O está haciendo un partido mal Y si quieres lo mejor para el equipo ¿Por qué no metes a Arda Guler que tiene sangre fresca, energía, juventud, calidad Y darlo todo para el equipo, Ancelotti, no entiendo Entonces ahí, no sé, no sé Al parecer te contradices con querer siempre el mejor equipo Continúa, Carlos Meter en duda la planificación que este club ha hecho Y en estos 10 años me parece un poco así Un poco así La planificación de este club ha sido muy buena en los últimos 10 años Teniendo en cuenta que la cantera es una parte muy importante Que muchos jugadores de la cantera han estado Están, estarán en el primer equipo Lo de darle minuto no es el objetivo de este club De tener cariño Como he dicho, es una parte muy importante La cantera Han salido muchísimos jugadores de la cantera Que no todos han salido en el primer equipo Pero hay muchos jugadores afuera de aquí Y aquí Y también jóvenes aquí Que estamos mirando Es que pueden ser un día listo para jugar en el Real Madrid Hola, hola Carlos Antonio Muella, Radio Nacional de España Se ha hablado mucho esta semana en este parón en Francia Sobre Kylian Mbappé Sobre más el estado de ánimo que lo futbolístico Esta semana, vuestros días que has podido estar con él Quizás con más intimidad Por la diáspora de jugadores internacionales No sé, primero, ¿cómo le ves? Y segundo, si también cosas que hay una cuestión más anímica que futbolística Ha tenido la oportunidad para entrenarse Se ha entrenado bien Creo que ha mejorado su condición Y que mañana Hola, pueda mostrar todas sus calidades Que son muchas ¿Qué tal, Carlos? Iván Martín de Oquidiario Hablaba de la cantera Y yo quería preguntar por el canterano Que en principio más opciones tiene de jugar mañana Que es Asencio ¿Qué tiene como... Después de una semana Ya vimos cómo debutó Contra Sasuna en el Bernabéu Pero después de estos 10 días trabajando con él ¿Qué le has visto y cómo está él? Sobre todo mentalmente Para llevar este peso Bueno, obviamente está muy bien Porque ha hecho su debut en el partido con Osasuna Lo ha hecho muy bien Es preparado Está físicamente listo Para competir Es muy animado Es muy motivado Lo veo muy bien Hola, Carlos Buenos días Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE Siempre has dicho Que te parece un buen posicionamiento Vinicius por la izquierda Y Mbappé en el centro Que incluso se rotan No sé si Kilian Es de la misma opinión Si has hablado con él Y si está cómodo en esta posición Y vas a seguir firme En esa colocación Creo que Kilian Nunca me ha pedido De la posición en el campo Él obviamente Como todos piden De jugar De ser en el once En el once inicial Ellos no Él y Vinicius No tienen una posición fija en el campo Pueden cambiarse de posición Dependiendo de las situaciones del partido Hola, Carlos, ¿qué tal? Aquí a su derecha Oscar Maya para la agencia EFE En 2019 El Liverpool Tuvo un calendario muy cargado Y Klopp decidió partir el equipo Para un partido de Copa Y el Mundial Y jugó con juveniles El Real Madrid Va a tener un calendario Muy cargado en diciembre También en enero Está todavía el partido Contra el Valencia Que podría jugarse el día 2 Ya sabemos de sus críticas Hacia el calendario ¿Te planteas tomar alguna vez Una decisión tan drástica Como esta por el calendario? Gracias No, no Como he dicho La idea es muy clara Es muy sencilla Poner el mejor equipo Cada partido Lo haré mañana Y lo haré también el miércoles Entonces no planteamos esto De cambiar A segunda de la competición Prime deslumbra Con su destreza Cross en el medio Maestría y certeza Florentino Pérez En cada sueño Madridista hasta la muerte Siempre dueños